¿Qué pasa amigo? Yes, yes, o amenin de succes Nazar, nazar, nazar ¿Cómo estás? ¿Ya estás? ¿No estás? ¿No estás? ¿No estás? ¿No estás? ¿No estás? ¿No estás? ¿A 95? ¡Gabi! 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 ¡Gabi Mazu, 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 mam un piazo si mazoo Mazu, mazu, tu me place mie Vazut a si'e ceva, a si'u traga romania Mazu, mazu, s'a terminat cu mazoo Mazu, mazu, a un piazo si mazoo Mazu, mazu, tu me place mie No vazut a si'e ceva, a si'u traga romania 1, 2, 3 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy!